¿Cómo se puede instrumentar una reforma educativa? Estamos hablando de educación de calidad. Como pudimos platicar al inicio del programa, uno de los retos que tiene nuestro país no solamente es cómo se puede instrumentar una reforma educativa, sino fundamentalmente cómo podemos contribuir a que los contenidos, la participación de los padres de familia, de los alumnos, de las autoridades que participan en todo el ecosistema escolar, tengan como principal preocupación y como principal objetivo incrementar la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes. Y para ello, hemos invitado a una organización de la sociedad civil que ha trabajado de manera muy puntual en los últimos años, mucho antes de la reforma educativa, en enfatizar y en proponerle no solamente a la sociedad civil, sino a los grupos parlamentarios y a los gobiernos en sus tres niveles, propuestas que fortalezcan al sistema educativo de nuestro país y que la educación de calidad se convierta en una realidad. Para ello, nos acompaña Alejandro Ordóñez, que él participa como codirector de participación, valga la redundancia, de Mexicanos Primero. Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Julio, gracias por esta invitación. Alejandro, pues para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Bueno, qué buena pregunta. Me voy hacia los mecanismos para el ejercicio de ciudadanía, que es quien ejercita su voz, quien se mantiene informado y quien actúa, quien encuentra mecanismos de salida. Son para mí las tres claves con las cuales un ciudadano puede ejercer su ciudadanía y generar cambios transformadores. Desde el estar informado, qué está sucediendo, el tener la voz, el usar su voz, que se representen sus intereses y necesidades a nivel macro, que encuentre esos mecanismos de toma de decisión en los mecanismos de salida, que son parte de lo que estamos haciendo desde Mexicanos Primero con todo lo que hacemos, desde la investigación, la comunicación, todos estos mecanismos que buscamos para que el ciudadano ejerza sus derechos, los exija y la calidad de la educación sea una realidad. Alejandro, recuerdo cuando se lleva a cabo, previo a la construcción de la reforma educativa, un grupo de organizaciones en la que participaban Mexicanos Primero hicieron planteamientos muy puntuales, de cuáles deberían ser los alcances de esta reforma estructural. ¿Nos podrías platicar a tres años, ya casi de que se aprobó esta reforma educativa, cuáles fueron los planteamientos originales que hizo Mexicanos Primero y cuáles son los que han prevalecido? Por supuesto, aquí vale la pena mucho remarcar el que detrás de todo este proyecto de transformación educativa que derivó en la reforma, hubo gran presión de la sociedad civil. Llevamos nosotros ocho o nueve años trabajando en estos cambios como menciones estructurales y también estuvo el 10 por la educación, el SECAE, la coalición por la educación, la cumbre ciudadana como ejercicio de muchas organizaciones buscando cambios. ¿Qué cambios queríamos? El principal era romper el acuerdo político corporativo que hubo con el sindicato durante años. El sindicato tenía el control de las plazas, controlaba los mecanismos de ingreso, de promoción a su entera discreción. Lo mismo los fondos, los recursos económicos, y había que romper con eso. Algo para romper con eso era un sistema nacional de evaluación con la cual pudiéramos nosotros determinar, bueno, por medida del mérito e instrumentos de ingreso como la evaluación, bueno, quién podía entrar al aula, que no fuera determinado por el compararazgo con el sindicato, amigos con el secretario de Educación, bueno, los gobernadores locales. Queríamos también nosotros enfatizar un censo. Antes de la reforma, antes de 2013, no sabíamos cuántos maestros se habían en el país, ni cómo estaba la situación real de cada maestro, de cada escuela, y fue la principal tela que nos dimos nosotros a exigir. Necesitamos un censo que ubique claramente quién está dando clases, cómo están los maestros, porque de una quinta parte del presupuesto educativo, 90% se destinaba a pagos personales, a salarios, y resulta que cuando preguntamos, ya sea a los líderes sindicales, ya sea a los secretarios de Educación, bueno, ¿y cuántos maestros tenemos? La respuesta era, pues nadie sabe. Una cantidad de dinero enorme siendo destinada a lo educativo, nadie sabía quiénes se les está pagando. También un programa que ayudara al maestro a que su mérito le ayudara a crecer. Un sistema profesional docente fue otra cosa que se impulsó desde Sociedad Civil, en la cual el maestro recibiera formación inicial y continua, digna, en la cual supiera cómo ser maestro, cómo ejercer su vocación, y que tuviera incentivos que a lo largo de su desarrollo profesional lo llevarán al ascenso, lo llevarán a sentirse pleno y realizado. Esta y otros detalles fueron los que fuimos presionando desde Sociedad Civil. Llega 2012 y el primer anuncio de Peña Nieto fue, va a la reforma educativa. Claramente, aquí era con lo que podía jalar mucho la opinión pública a su favor. Tanto así que 80% de las cámaras la avalaron. El Pacto por México, compuesto por las tres principales fuerzas, el PIPAN, PRD, Nueva Alianza también en su momento, estaban a favor de la ley, la aprueban. Previamente, incluso cuando fueron candidatos, todos menos Obrador, se habían comprometido a lo que Cumbre Ciudadana y habíamos generado nosotros, desde Mexicanos Primero, a que fueran compromisos sustanciales en lo educativo. Llega Peña Nieto y lo anuncia y lo primero que surge fue un censo impecable que realizó el INEGI, que determinó cuántos maestros había y que encontró también, y aquí vale la pena recordarlo, casi 300 mil personas recibiendo un pago como maestro sin dar clase. 15 mil aviadores, 113 mil que parecían fallecidos, pero alguien estaba cobrando en su nombre. Un desorden de la nómina, pero de una dimensión brutal. Además de esto, se le da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación y se dice, quien se va a encargar de la evaluación va a ser el INEE, no va a depender del gobierno federal, es un organismo autónomo. Se le da autonomía plena, cosa que no ha defendido en todos estos años, pero ya tendríamos un instituto que determinara cuáles son los perfiles del maestro, cómo iba a ser la evaluación, en fin, el Sistema Nacional de Servicio Profesional Docente, que determinara cómo el maestro va ingresando al sistema, cómo crece, cómo recibe una promoción, entre otros buenos beneficios que hubo. Muy resumido, quizá eso es lo que podemos hablar de esta reforma educativa. Puntualiza mucho el tema de la evaluación como una cultura por medio de la cual pudiéramos detectar áreas de mejora de los maestros, oportunidades para su crecimiento. Ya después en la implementación, es algo que te quiero platicar, es donde encontramos las fallas. Pero literal la ley te marcaba todo eso y algo bien importante, Tulio, el que colocó en el artículo tercero constitucional que el Estado estaba obligado a garantizar educación de calidad. Es correcto. Importantísimo. No hay quien dice no, que la calidad como productos de fábrica, no, hombre, el tema de calidad es incluso filosófico y datos de los griegos. Cuando estaba la discusión con las organizaciones de la sociedad civil, ese era el gran avance en que en el precepto constitucional se agregara algo que puede parecer como que está elaborado para un producto que está manufacturado en una cadena de producción, sino que tiene que ser educación de calidad. Sí, exactamente. Aquí Aristóteles ya lo decía, después se compitió en Qualitas el concepto que Aristóteles definía como algo de calidad es algo, no basta solo tu presencia, no es de cero y uno para los ingenieros que nos estén viendo. Tú estar en la escuela no garantiza que aprendas, por ejemplo, si hoy voy a la escuela y voy sin comer, si voy no descansado, no voy a tener la misma atención que alguien que va descansado o que va comido. Espero que hayas comido hoy en el programa. No, pero vengo con toda la atención. Entonces, el tema de calidad lo que determina es, bueno, los niños no bastaba con que esté su humanidad en la escuela, sentados en una banca durante cuatro horas y media, si no estaban aprendiendo. Las pruebas internacionales nos dicen que los niños no dominan las matemáticas, el pensamiento lógico-matemático, siete de diez, jóvenes no comprenden lo que leen, en ciencias estamos reprobados, lo que está demostrando que, bueno, niño que va a la escuela, niño que no aprende. Entonces, cuando se coloca el tema de calidad, se vuelve exigible. Ya no basta que la educación sea como nos lo pregonan desde la primaria, laica, obligatoria y gratuita, sino ya se vuelve de calidad. Ya lo podemos exigir, un padre de familia ya lo puede demandar. Entonces, es importantísimo haberlo colocado porque el Estado se obliga a que la calidad sea entendida desde sus factores. los materiales y los métodos deben ser de calidad, la preparación de los docentes debe ser de calidad porque deben ser idóneos los maestros y los directores, directores que sepan dirigir y maestros que sepan ser maestros aprendices constantes, ¿no? El tema de la evaluación, el tema de la gestión desde las escuelas, que se tomen decisiones, todo eso son los cuatro factores que tendrían que estar involucrados en el tema de calidad. Déjame ir un poco más despacio para que nuestros amigos tengan la posibilidad de internalizar estos conceptos. Acabas de mencionar tú hace algún momento cuáles son los elementos fundamentales del diseño del nuevo sistema educativo de nuestro país. El tema de evaluaciones homogéneas, el tema de crear un órgano independiente que tenga la posibilidad y la capacidad de evaluar al sistema educativo, la generación, así como hablamos de un servicio civil de carrera, de un sistema profesional docente en donde haya los incentivos adecuados para que estas personas tengan la capacidad de una actualización permanente, una formación que vaya especializando el conocimiento y también lo que está relacionado en cómo establecer los contrapesos, es decir, las sanciones a las personas que hoy, desafortunadamente, no han venido construyendo las competencias y habilidades que nos lleven a tener un sistema educativo de calidad. Efectivamente. Ya un poco platicaste de cuáles fueron los elementos del diseño. Sí. Hoy, a tres años, tres años fue cuando se aprueba esta reforma, cuando la promulga en sus facultades, en este caso el presidente de la república, un año más se tarda todo el tema de las leyes reglamentarias para esta reforma educativa, quiere decir que más o menos hoy estamos hablando de un año y medio en donde ha venido la instrumentación. Y muchos amigos que hoy, amigas que hoy nos están viendo se están preguntando por qué pareciera ser que hoy la reforma educativa es claramente un escenario de conflicto entre la contratación de quien es el patrón en este caso el gobierno federal y los gobiernos locales con un segmento en este caso de profesores que son los que han rechazado y me refiero a este segmento de manera sistemática los alcances de la reforma educativa. Pareciera ser que más que una discusión de cómo llegar a un sistema educativo de calidad, pues pareciera ser más bien una discusión de una relación contractual entre patrón y empleado. Me gustaría conocer cuál es tu visión del conflicto magisterial que hoy se tiene fundamentalmente en los estados del sur del país. Yo creo que lo que acabas de decir nos da para un seminario incluso de semanas enteras. Yo veo que la labor de implementar este cambio legal, esto que hemos describido, descrito con tanto detalle Te van a regañar los profesores. Me van a regañar, lo merezco. Esto que hemos descrito tan detalladamente refiere, encontró muchos errores en la implementación. Yo lo veo en lo semántico, lo veo en el discurso, la implementación y los instrumentos. En lo semántico reforma educativa pregúntale a un pedagogo y los cambios que se hicieron aún no son la reforma educativa. Faltaba todo el modelo pedagógico, faltaba rehacer las normales, el plan curricular, faltaba muchísimo para ver de una verdadera reforma educativa. Pero tú le preguntas a un jurista y te dice un cambio de la ley es una reforma en materia educativa. Entonces, entrar con lo semántico es algo que causó cierto conflicto. Y tú le preguntas a un empresario y lo que él te dice oye, a mí lo que me gustaría es cómo articular el modelo educativo del país desde una visión regional que vaya alineada al proceso productivo y que si tenemos claramente una visión productiva como es el caso de los clústeres automotrices, pues que la educación tecnológica y la educación formal pueda generar a estos jóvenes que participen de manera activa en este crecimiento de este sector de la economía. Y efectivamente no se comunica, viene la parte, una de la semántica, luego viene la parte discursiva, encontramos una administración que a rajatabla quiere implementar la reforma, que encuentra la evaluación como un fin más que como un medio para realmente apoyar a los maestros. Se les obliga a evaluarse su pena de su despido de una forma muy hostil sin antes asesorarse que el maestro conociera sus derechos y sus obligaciones frente a la evaluación. El Estado está obligado a garantizar formación a quienes no resulten idóneos. Esto jamás se comunica, no se tiene el tacto, no se vuelve a contactar con los maestros. Entonces es un tema bien complicado ese que choca con la implementación. Gobiernos locales supercoludidos, la tranza sucede en lo local con los gobernadores, con los secretarios locales, ahí es donde sucede la tranza, donde incluso todavía a la fecha las plazas se siguen entregando fuera del orden del concurso, donde hay muchos maestros que salieron bien en la evaluación y aún no reciben sus beneficios. Entonces la implementación es atropellada, es torpe, estados como Oaxaca son muestra de la falta de gobernabilidad, donde a pesar de que se le quita tanto poder a la CENTE, hoy los vemos que están peleando y pataleando peor que nunca. Y luego el tema de los instrumentos, cómo lastima a los maestros el que hayan hecho una evaluación tan rápido, una evaluación que no considera muchos factores y que los maltrata. se sienten agraviados por una evaluación, no tanto por el hecho de evaluarse sino por el instrumento en sí. Viene esta protesta de todos estos cuatro elementos que hemos dicho. No es una reforma educativa, es una reforma punitiva, es una reforma que nos la impones, que no te comunicaste con nosotros, mal implementada y con malos instrumentos. Vemos a un grupo que reacciona en Oaxaca, una disidencia que llevaba años pactando con gobierno el control de las plazas. Recordemos que esto se hizo para romper con la venterencia de plazas y Oaxaca tiene 80 mil maestros en su nómina. Eso significaría que tendríamos 11 alumnos por maestro en Oaxaca. Yo al otro día le hacía un análisis y la economía formal de Oaxaca, fundamentalmente el segmento que más predomina es el profesor. Entonces, esto nos habla desafortunadamente de la baja productividad que tiene la economía de ese estado. la relación y lo veíamos con Nate antes de entrar contigo a la entrevista, la relación que tiene entre la baja calificaciones y la baja matrícula escolar en los estados del sur del país, fundamentalmente Michoacán, Guerrero y Oaxaca, está vinculado desafortunadamente con la desigualdad y la pobreza que viven en esas regiones. Lo has dicho muy bien, son los estados más sufridos, los más olvidados de décadas en lo social, en lo educativo, en seguridad, en empleo, en donde voltees, son los peores estados. Y aquí encontramos Oaxaca, como tú lo acabas de decir, el modus vivendi de la gente es ser maestro, pero resulta que solo hay 40 mil maestros dando clases o dando clases porque muchos se van a marchas. ¿Dónde está el resto de los maestros que acumulan 100 días de aguinaldo, derecho a 3 sueldos, a 13 préstamos al año, canasta de Navidad, despensa navideña? Todo eso para los 80 mil maestros. Súper bien que se lo den a los maestros que más lo necesitan, pero no a 40 mil. Que no sabemos ni dónde están. Están justo ahorita defendiendo eso. Quieren defender prebendas y privilegios que se otorgaron a cambio de poder político durante décadas. Desde el 92 para acá se tiene que revertir eso. Hoy que están peleando ese control. Ahora, deja un poco irnos a la parte positiva. Sí. Acaba de presentar hace algunas semanas la Secretaría de Educación Pública como que una versión de la nueva instrumentación que debe tener la reforma educativa. Están planteando un nuevo esquema curricular que le dé calidad a los contenidos que tienen que ver en la escuela básica, primaria, preescolar, primaria y secundaria. Están planteando un sistema diferente de formación y actualización, en este caso, de los profesores. Sí. Están planteando cómo la educación en nuestro país puede poner a los niños y a los jóvenes a competir de manera global con niños y jóvenes de otras regiones. ¿Cuál es la visión que tienen mexicanos primero de esta propuesta que presentan lo que llaman modelo educativo de cara al siglo XXI? Enfatizamos un acierto muy grande que es colocar al centro el aprendizaje de los niños. Vuelven a decir lo importante no es qué tanto conocimiento se les transmite. Se empieza a abandonar ya esa idea retrógrada. Ya es bueno cómo aprenden los niños y qué quieren aprender. Eso se coloca ya como un fin de la educación frente al siglo actual, frente a un México competitivo que quiere ser competitivo en un mundo global qué competencias y qué habilidades tiene que tener un joven desde lo lectivo la lectura lo lógico-matemático las ciencias la habilidad de comunicarse y algo bien padre empiezan a hablar de la necesidad de formar en emociones que el niño identifique en sus emociones lo que está sintiendo qué siente el otro qué le hago sentir un tema de empatía social que te haría tener ciudadanos distintos. Muchos aciertos que se ven reflejados en este modelo se colocan nuevamente este vaciado del programa de la escuela al centro un replantamiento curricular empiezan a decir vamos a quitarle burocracia a lo que tenemos ahorita vamos a quitar ciertas materias que no les tenían sentido y vamos a darle más enfoque a cómo aprende el niño a su ritmo a su estilo un acierto importantísimo que es un lado muy positivo sin embargo pues como en todo el diablo se esconden los detalles y aquí los detalles son los cómos el cómo vamos a preparar a los maestros para que sean expertos aprendices para que detecten las necesidades de los niños pues es un reto que está vacío en 2015 en el primer trimestre tuvo que haber sucedido la reforma y estructura de las escuelas normales hoy 2016 a más del mitad del año no ha sucedido ser un tema pendiente que tiene un gran pendiente porque los maestros que están yendo a estas escuelas las escuelas normales están recibiendo cursos desactualizados y vomitando el libro de texto prácticamente no están saliendo como apasionados del aprendizaje que sepan detectar cómo el niño aprende cómo ellos aprenden para que pudiera un maestro venga el modelo educativo que venga la currícula que venga venga los implementar entonces ahí estamos en deuda con ellos falta mucho acompañamiento de los maestros y también toca el punto el nuevo modelo de cómo involucras a las familias un tema bien difícil porque no hay incentivos para las familias no hay información un papá no sabe cómo ser papá qué derechos tiene y qué obligaciones tiene con la escuela y cuando quiere el papá faltar al trabajo para ir a la escuela tiene muy pocos apoyos el papá o permisos legales para ausentarse de su trabajo y también yo te digo como padre de familia no ha habido un esquema que permita orientar cuáles son los elementos básicos que debe tener el modelo educativo exacto imagino que como padre lo que queremos es formar niños y niñas que tengan un pensamiento crítico un pensamiento reflexivo que sepan cómo cuestionar la realidad que están viviendo y a partir de ese cuestionamiento que están haciendo pues poder proponer alternativas de solución para enfrentar con la realidad que ellos están viviendo por supuesto y pareciera ser porque ese es uno de los temas que hemos venido dialogando de manera muy recurrente cuál es el rol que juegan los padres de familia en el nuevo modelo educativo pero de buenas intenciones acaba el mundo creo que es importante que también desde la sociedad civil construyamos los elementos adecuados para orientar cuál debe ser el rol de participación de los padres de familia ¿qué está haciendo Mexicanos Primero en ese sentido? Tenemos un par de proyectos que buscan explorar con las familias qué herramientas tendrían para resolver lo educativo desde lo legal para padres en Oaxaca que están demandando al Estado porque abandonaron a sus niños 12 días y la Corte fue a favor de Mexicanos Primero a aprender primero que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero y dice efectivamente esos maestros tienen que ser cesados el Estado debe de ejercer el mecanismo para respetar y priorizar el derecho de los niños explorar ese tipo de herramientas jurídicas para acercar a los papás que quieren cambiar en su escuela pues cambiar su realidad por mecanismos que son legales y que están muy oxidados pero que funcionan acercamos también información a los papás sobre qué hacer con los niños tenemos una publicación que se llama Los Invisibles que tocaba el tema de la primera infancia la que le decimos al papá desde el día uno tu niño está aprendiendo no te esperes hasta la primaria porque puede ser muy tarde el día uno el cero del niño está aprendiendo como una esponja una velocidad irrepetible entonces acercar esta información que conozca y a la vez acompañarlo de la educación de calidad es un derecho que tú tienes la escuela pública más bien la escuela no es de gobierno es pública es de todos tiene que ser de calidad hay la falsa concepción de que la pública donde va el 91% de nuestros niños es mala porque es gratis y la pagamos todos y una millonada es lo que pagamos en educación entonces hacer conciencia en los padres de familia de que su derecho es exigible hay mecanismos de exigilidad y sobre todo hay mucha corresponsabilidad que es lo que hace falta le decimos a los papás deja de ver a la escuela como un estacionamiento donde estacionas al niño y te vas donde crees que solo es chamba del maestro de la educación involúcrate infórmate sobre tus derechos y sobre tus obligaciones es importantísimo y usa estas herramientas de conocimiento de los padres de familia de cómo acercarte a los maestros al director que lo ayuden a complementar este proceso estas son algunas de los mecanismos que estamos buscando para justo jalar al papá para que realmente participe se involucre se sepa parte de ese proceso porque el sistema y los medios y todos nos hemos concentrado mucho en el maestro pero falta también concentrarnos en el papá porque sin el papá el estudiante el maestro y el estado como un sistema de apoyo no puede darse lo educativo el director de la escuela también por ejemplo es importantísimo que los directores sean líderes no se les forma el liderazgo llegaban antes por vía de puntos una acumulación de puntos sin saber qué era ser director entonces tanto maestros como directores exigen y necesitan cursos que realmente los nutran los cursos que reciben actualmente son cursos chafita cursos patito que no les deja nada entonces también tenemos nosotros un diplomado internacional de liderazgo que se les entrega de forma gratuita a los maestros tenemos ya 400 egresados lo avala Cambridge lo avala el TEC de Monterrey y los maestros reciben herramientas de liderazgo para ejercerlo con sus grupos y estamos viendo un resultado fenomenal porque los maestros que son líderes y que saben empiezan a encontrarle cómo distanciarse de la burocracia y cómo trabajar en colectivo con su grupo son directores que levantan la escuela Alejandro estamos concluyendo me gustaría para terminar preguntarte porque un grupo de alternaciones de la sociedad civil en la que lideró mexicanos primero sacó un desplegado en donde lo que busca de una manera muy didáctica es comunicarle a la sociedad comunicarle a los diferentes actores que están involucrados en el ecosistema no solamente productivo del país sino también educativo cuál es el perfil de la escuela que queremos por supuesto nos puede resumir en dos minutos qué escuela queremos bien importante el antecedente que te doy se ha olvidado que detrás de lo educativo estamos la sociedad civil exigiendo que haya una escuela que genere niños que aprendan en la escuela se concreta mucho del derecho a aprender lo que estamos nosotros diciendo es que en esta escuela los niños vayan aprendan se disfruten de aprendizaje los maestros vengan preparados acompañados los padres participen es volver a imaginar cómo queremos esa escuela el desplegado que hoy hacemos 122 organizaciones estamos firmando este desplegado es un manifiesto que hemos hecho ¿por qué? porque es necesario volver a dibujar cómo lo queremos incluimos 10 puntos pueden consultarlo en mexicanosprimero.org este desplegado y los 10 puntos sintetizan un decálogo que hablan de cómo se tiene que acompañar a los papás dar qué mecanismos de participación cómo acompañar a los maestros cómo involucrar el proceso de aprendizaje y qué tiene que hacer el Estado en la decoración de su nómina en infraestructura es muy concreto lo que estamos haciendo porque tenemos que imaginarnos esa escuela y saber que sí es posible llegar hacia allá Alejandro muchas gracias por el trabajo ciudadano que realiza mexicanos primero y muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas tú muchísimas gracias Tulio es un placer lo educativo una pasión y los niños están por encima de los adultos entonces por ello nos debemos y por ello seguiremos exigiendo haciendo gritoneando haciendo todo lo posible para priorizar su derecho pues amigos nos quedamos con la idea como le hemos dicho aquí en enumerables programas que la educación es el principal motor no solamente para el crecimiento económico sino fundamentalmente para reducir la desigualdad que desafortunadamente sufrimos en nuestro país hoy estamos ante la posibilidad ante una nueva oportunidad de que la instrumentación de la reforma educativa tenga un nuevo aliento que el rol de los padres de familia los directores de las escuelas el rol de los propios profesores tenga una evolución distinta y eso contribuya a que en realidad todos estemos pensando y enfocados en la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes y que fundamentalmente serán las bases para el crecimiento y la expansión económica de nuestro país en los próximos años nos vemos en la próxima emisión y recuerden ante todo seamos buenos ciudadanos muchas gracias y Gracias por ver el video.